Y así es gente, como lo están escuchando, el día de hoy Oliver Son sorprendió hace instantes en los entrenamientos de la selección peruana y humilló a grandes futbolistas del equipo. Así es, el día de hoy Oliver Son se enfrentó incluso a Gianluca Lapadula en los entrenamientos con la selección y sorprendió el increíble nivel europeo que maneja el lateral que actualmente está jugando en Dinamarca. Así es, recordemos que es el mejor jugador en su posición en la liga donde está jugando en Europa y el día de hoy enfrentándose a un delantero goleador como lo es Gianluca Lapadula. Oliver Son pudo controlar al delantero peruano, así es, recordemos que Lapadula también es un gran jugador, es el goleador de su equipo. Cuando se encontraba aún en la Serie B fue el goleador y fue clave para el ascenso a la Serie A de Italia y el día de hoy en un entrenamiento, en un uno contra uno, Oliver Son sorprendió al propio Gianluca Lapadula. Y claro, también sorprendió a Paolo Guerrero, otro delantero con mucha jerarquía que aún por el tema de la edad ya muchos no lo considerarían en la selección peruana, pero que igual en los entrenamientos se está sorprendiendo, pero que Oliver Son prácticamente con su gran nivel europeo está dejando muy buenas impresiones, no solamente a todos estos jugadores sino también al propio Reynoso, así es, el entrenador de la selección peruana, gente, al parecer ya va a tomar en cuenta a Oliver Son para que sea titular en estos dos partidos con la selección nacional, ya que no tiene otra cosa más que hacer, no hay otros jugadores que estén en un gran nivel, aparte que Oliver Son viene de Europa y en su liga está rompiéndola, es el mejor jugador y Reynoso tiene que aprovechar esto, ya que no tiene muy buenos jugadores incluso en Europa la selección peruana y tiene que por ello aprovechar a los que sí tiene y a los que están en un gran nivel, como es el caso de Oliver Son. Algo que también tenemos que destacar es que ya el nacionalizado peruano incluso se pronunció hace algunos días y mencionó que él ya quiere jugar de titular y que espera que el entrenador así lo haga. Así es gente, ya que recordemos que actualmente Perú está entre los últimos puestos de la tabla de eliminatorias y si Reynoso no empieza ya a jugar con los más jóvenes de titulares, de esta forma ya a generar un recambio generacional en gran parte del equipo, posiblemente todos van a pedir la renuncia de Reynoso si en caso no se den los resultados favorables a la selección peruana, por ello es mejor que ya Reynoso haga todo lo posible para ganar a estos dos equipos, ya que Perú tranquilamente podría sacar buenos resultados frente a Bolivia, teniendo en cuenta que es un partido muy complicado cuando Bolivia juega de local se hace muy fuerte, Perú puede incluso sacar un empate o una victoria y después el siguiente partido frente a Venezuela, la selección nacional tiene que ser el ganador del partido, tiene que incluso golear si es posible ya que la diferencia de goles en la selección peruana es algo que también está afectando al equipo, ya Perú no anota goles pero a la selección si le hacen goles y por ello Reynoso tiene que manejar muy bien todos estos aspectos pensando en ya estar entre los primeros puestos de la tabla ya que las eliminatorias han comenzado, ya varios partidos están pasando y la selección hasta el momento no tiene muchos puntos como si otros equipos en las eliminatorias por la Copa del Mundo, no sé qué ya saben, déjenos en los comentarios qué opinan al respecto, nos vemos en un próximo video, cuídos y buchillos, adiós gente, chau chau gente.